Corillo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en el albergo olímpico de Salinas donde se estará llevando el Tropical MTB Challenge clasificación HC de la UCI así que vamos a ver lo que está sucediendo aquí Bueno, aquí estoy con Martín. Martín, ¿cómo te sientes para la carrera de hoy? Aquí estamos, hace alto calor, así que está pegando fuerte ya, vamos a ver cómo sale yo creo que va a salir todo menos rápido, así que vamos a intentar de hacer un poquito más tranquila la cosa pero va a estar bueno, va a estar bueno ¿Cómo te sientes con la bicicleta nueva, con la Specialized? Bien, bien, ahora hicimos un par de cambios, yo creo que voy a correr con la que tengo ahora que también es media nueva, que es la Evo Sin Brain Así que, vamos a darle caña a la vez Esa es la Evo Sin Brain ahora Esa es la Evo Sin Brain Super, hermano, mucho éxito, bienvenidos a Puerto Rico, esperemos verte de nuevo Gracias, de nuevo Bueno, por aquí vamos subiendo, a verificar unos drops, que según Rafi Vega son por aquí Para cachar las élites femeninas, vamos a ver cómo brincan los drops Tú sí que sabes de cortar camino Vámonos, vamos a ver qué hago Ayúdame, jajajaja CABLO, apple, apple Ayúdame, jajajaja Dios, los mato a Rafi aquí Él hizo la ayúdame, jajaja El dijo, las ayúdame no son de monte, pero brón Pero, bruno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Sheldon! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Bueno, ya arrancaron los élites masculinos por ahí vienen. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, claro! ¡Bienes, bienes! ¡Bienes, bienes! ¡Bienes, bienes! ¡Bienes, bienes! ¡Bienes, Levi! ¡Bienes, Sheldon! Bueno, ya los élites masculinos arrancaron, nosotros estamos buscando un spot diferente para ver los brincos de ellos, mira la toma, mira la toma, mira la toma, mira donde están todos en fila caballos, van volando. Bueno, se acabó lo que se daba, Puerto Rico quedó en el top de la categoría élite masculino, Gio, tremenda carrera que dio, así que gracias por ver el vídeo, no olviden suscribirse, darle like, compartir y hasta la próxima.